Me voy a ir con Diego, mientras tanto, para ver cómo va repercutiendo todo en las redes sociales durante este tiempo y cuáles son los temas de mayor interés durante el gobierno, durante estos días, que son pocos, parecen un montón, pero 15 días. Casi 20. ¿Viene Alberto Fernández? Casi 20 días. Casi 20, casi 20. Al frente del gobierno. Sí. A ver. Bueno, vamos de izquierda a derecha, Nuria, y nos vamos a encontrar con la política como la temática de más peso en estos 20 días de gestión de Alberto Fernández como presidente. Poco más de 34 millones de cuentas únicas alcanzadas, y esto rojo y verde tiene que ver con el sentimiento de diálogo que se da en las redes. 51% negativo, 49% positivo, es un balance bastante equilibrado, pero hay que tener en cuenta en la comparación que hagamos ahora, porque si bien la política es lo que más pesó en el diálogo en redes, lo segundo fue toda la discusión parlamentaria, con poco más de 30 millones de cuentas alcanzadas, y un balance en el sentimiento de diálogo que relevan los algoritmos, que es similar en realidad, y refleja un clima de paridad, es decir, entre la crítica y la aprobación a las medidas de gobierno vemos bastante, bastante equilibrio. ¿Esa paridad se puede leer como la grieta, Diego? Y sí, sí, fundamentalmente tiene que ver con la grieta, tiene que ver con posturas críticas, con respecto a decisiones del propio gobierno, más allá, acordate del tema aborto, que lo mencionábamos en algunos programas atrás, que antes de Alberto Fernández presidente, ya aparecía como una temática con Ginés, incluso cuando fue designado, ¿no? Ministro antes de asumir. Así que sí, tiene que ver bastante con eso. Política, Congreso, y finalmente la economía. Fíjate, vamos a ver algunos datos, primero, el nivel de alcance bastante menor a la política y los temas del Congreso, temas parlamentarios, poco más de 14 millones de cuentas alcanzadas, y esto parece Suiza en vez de Argentina. 63% de menciones positivas, 37% de menciones negativas. ¿Qué pasó acá? Bueno, no lo pusimos para no marear con los datos, pero dentro de la discusión de las redes sociales sobre la cuestión económica, está pesando y fuerte, y viene pasando ya hace varias semanas, el tema finanzas, la cuestión de la deuda. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que indudablemente en las redes sociales, la expectativa, y de hecho tengo acá algunos números más, está bajando la expectativa por temas como la pobreza, también está bajando la cuestión del empleo como una cuestión prioritaria, pero la cuestión préstamos y fundamentalmente la cuestión financiera del país, también de la economía doméstica, pero del país, está empezando para que se genere ese clima de diálogo. Y ahora nos vamos a quedar con aquellos que son los detractores más importantes de esta semana que pasó en el perfil de Alberto Fernández. A ver. Tres dirigentes. Mario Negri, titular del Bloque de Diputados del Radicalismo y del Interbloque de Juntos por el Cambio, con una crítica al proyecto antes de que se presentara, esto fue antes de que finalmente se aprobara el proyecto en diputados, Waldo Wolf, probablemente uno de los más combativos... ¿De los más duros? De los más duros, sí, no solamente en redes, sino también en declaraciones a los medios, que con una cuestión que no tiene que ver estrictamente con lo parlamentario, por eso decíamos, esta es una crítica, este es un detractor parlamentario, Wolf aparece en este análisis como un detractor político, y el detractor económico, ¿quién es? Javier Milley. Con una de sus frases que las pueden leer, yo no las voy a reproducir, pero bueno, el hombre se cansó, pero fíjate que la crítica es equilibrada o repartida, mejor dicho, entre el actual gobierno y el gobierno anterior, y defendiéndose de quienes le dijeron de todo por algunas críticas que hizo a este gobierno y también al gobierno anterior con críticas cruzadas. Así que este es el panorama de un Alberto Fernández que tiene. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos dicho que había bajado mucho su aprobación digital por la discusión de la ley? El balance de estos casi 20 días de presidente, Alberto Fernández presidente en el gobierno, es un balance que casi llega al 60% de menciones positivas y 40 negativas. Es un buen balance, está muy cerca de los números que Pala incluso viene trayendo de las encuestas clásicas de opinión. Esto es lo que está reflejando que si bien hay días y semanas complicadas para la gestión del gobierno, si tomamos la punta 10 de diciembre al día de hoy, el balance por ahora para Alberto Fernández es positivo con algo que, como marcaba recién, es un dato para tener en cuenta. El gobierno logró, por mérito propio y por la discusión propia que se da en las redes sociales, quitar a la economía del centro para anteponer cuestiones que hacen a la gestión del gobierno. Tomando decisiones en lo económico, pero con una agenda más marcada por lo político que por lo económico. Bueno, mostrando un poco también, mostrándose proactivo, voy a volver en un ratito con vos Diego, decía mostrándose proactivo por todo esto que logró en tan pocos días de gobierno, menos de 20 días. Que se puede hacer una lectura positiva y si querés una negativa del poco tiempo, por ejemplo, que tuvieron los legisladores para analizar los distintos proyectos y algunos que están diciendo, bueno, peren, en las extraordinarias no vamos a sacar todo con fritas como se pretendió en lo que fue la ley de emergencia. De hecho no se hizo, hubo artículos cuestionados que se sacaron, hubo arreglos, adendas. Pero algunos llegaron al recinto sin haber ni siquiera terminado de leer exactamente qué era lo que se iba a estar debatiendo. Sí, era interesante, recién decías vos lo de la grieta, 3.0 hizo un trabajo sobre la ley de emergencia y era muy llamativo cómo las opiniones estaban partidas exactamente al medio respecto a la opinión negativa y positiva de la ley de emergencia y respecto a las palabras que le sugería a la gente, por un lado solidaridad, los votantes kirchneristas, uno presume, y ajuste y decepción, etc. Cuando haces la apertura por último voto ves que la palabra solidaridad es la primera palabra que activa entre el votante del gobierno. Sí, sí.